El partido, amigos, un partido realmente... Es importante, todos los partidos de liga son importantes para intentar cazar al Barça y al Real Madrid, ¿vale? Que están líderes, vamos allá, ahí están mis nuevas botas, ¿las habéis visto? Son unas tiempo, creo, Nike, vamos allá Muchos me decíais, pero cámbiale las botas ya, cámbiale los guayos, los guayos Yo no sabía qué significaba guayos Pero yo daba a entender que eran botas, ¿no? Pero al principio no sabía qué era, pero qué cojones es, guayos Pero qué es, qué es, qué es, el gorro, qué cojones es ¿Eh? Vamos Mira, me estoy desmarcando por aquí, si no me ves, es que te meto Mírame, mírame Venga, hombre, has parado Tío, tío, ¿qué me han hecho ahí? Me han hecho placaje ¡Wow, cómo me he ido! ¡Cómo me he ido, segundo! La jugada es de Brattlesnader, ¿no es fuera de juego? No es fuera de juego ¡Vamos! Qué jugadita de Brattlesnader, se va del primero, se va del segundo Y luego el rebote que lo coge Juan Frank Fijaos aquí ¡Tac! Me voy del primero Y ahora me voy del segundo Tenía que haber sido gol eso, ¿eh? Yo creo que se merecía ser gol Pero bueno, el rechaje que lo ha cogido no se está fuera de juego Juan Frank, ¿vale? Pero bueno, gran gol, ¿eh? Que se va a Muriain, que se te va a Muriain, tío ¡Miranda! ¡Miranda, tío! ¡Mira, cuidado! ¡Espartano! ¡Estoy por aquí, Espartano! ¡Espartano! ¡Pero tan fuerte, Espartano! ¡Hombre! ¿Qué pasa contigo? A ver si me espabilo ¡Venga, va! ¡Oh, cómo me he ido! Me ha hecho falta el tío ¡Oh, cómo me he ido otra vez! ¡Oh, menos mal! ¡Menos mal que estaba ahí mi compañero! ¡Venga, va! Oye, Brad Te tengo dicho que espabiles, ¿eh? Te lo he dicho en el vestuario Espabila ¿Eh? Espabila Porque si no Tastas, ¿eh? En el culete Vamos Allá pasa el ha metido ¡Oh! He hecho popa, tío ¡Uh, uh, uh! Karateka Kit Karate Kit Karateka Kit, he dicho ¡Uf! Punto el... El Athletic Club de Bilbao Que parece que ha reaccionado, ¿eh? Está jugando mejor el Athletic Club de Bilbao Así que tenemos que tener precaución ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sacando así el portero de mierda! Es que vamos Es que vamos, tío Es que, de verdad ¿Qué narraba será? ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Mira! ¡Mírame! Vale Hemos cambiado bien la banda ¡Mírame! Torero Torero Le estaba llevando a Torero, tío Torero no, espartano O sea, ¿por qué ha llevado a Torero? ¡Torero, tío! Arda Turam Arda Turam el Torero Recuperamos, vamos ¡Qué bien me ha visto, qué bien! Mira, vete, 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 vete ¡Otra vez! ¡Otra vez! Casi a punto de marcar a mi compañero ¡Vamos, Torero! Va a ser el nuevo nick de Arda Turam En vez de llevar a Espartano Le va a llamar Torero Y ya entramos ¡Vamos! Ahí está, Brad ¿Qué haces, tío? No me sale nada hoy, eh ¡No! ¡Hostia, hostia, hostia! Mira, mira, mira Cómo llegué ahí Cómo llegué Cómo la rompí ¡Eh, eh! Por favor ¡No puede fallar! ¡Wow! ¡Hostia, por favor! ¡Por favor, de verdad! ¿Has visto la asistencia que le acabo de meter? Aquí está Raúl García Le hace un gran pase Y Brad Schneider Que dice ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora en este mismo momento? Tengo opciones de pasársela a Juanfran Tengo opción de pasársela Al que se ha caído ahí Que está como hecho polvo Y tengo la opción de Eh... Hacer un traconazo hacia atrás ¿Vale? Donde llega Griezmann Entonces Dije Voy a escoger la opción más difícil ¡Tac! La paso a Griezmann Y no perdonó Griezmann Sí, señor Calidad pura de Brad Schneider Vamos Mira, mira, mira Por favor, por favor Te estoy pidiendo ¡Por favor! Estaba rompiendo el botón del mando, tío Para que me la pasara Y al final no se veía nada Porque Brad Schneider no ha hecho nada No ha hecho nada ahí Míralo otra vez Otra asistencia de lujo Míralo No, este frajo Dios, qué parada Me ha hecho el portero ahí Qué parada ¿Qué ha sido eso? Mira eso La parada que le ha hecho a mi compañero Uh... Qué malo le ha sacado Increíble, tío Ira, hola, ira, hola ¿Dónde vas? Ira, hola, ira, hola ¿Dónde vas? Ira, hola No vas a pasar Bien Míralo Vamos, vamos Eh, Brad Cuidado, Brad Cuidado, Brad Eh... Ahí me gusta Brad Ahí me gusta Sí, sí No, 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 no Qué cojones Fuera Filos de partido Vamos Hemos ganado 2 a 0 A un rival bastante complicado Así que Muy contento Muy contento, amigos Vamos a ver, por favor Dame una alegría, hombre Dame una alegría 3-0 Me cago en la leche Y Madrid 1-0 Bueno, pero hemos adelantado a Granada En este caso Tenemos ya 21 puntos Estamos a 9 de los 2 líderes Eh... Estamos a tiro del Sevilla y del Depor, eh O sea, podemos adelantar al Sevilla y del Depor Y colocarnos ya justamente detrás del Barça y el Madrid Queda muchísima temporada Así que todo puede pasar Bueno, he subido un punto de valoración, eh He subido un punto de valoración Ya tengo 85 Y goles 10 Asistencias 9 Joder, va a ser... Brad La 7.5 Ese es mi objetivo Pero claro, es muy difícil, ¿no? Porque hay que hacer grandísimos partidos En cada partido O sea, no puedes fallar uno Sino que tienes que hacer partidos muy buenos seguidamente, ¿no? Para pasar, estamos ahí los 3 equipos Chelsea, Atlético Madrid y Mónaco Disputando esos 2 puestos que te dan acceso a la siguiente ronda Así que... Este partido es súper importante Que lo ganemos, amigos Súper, 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 súper Importante Vamos Me voy hacia arriba Y me la sacamos Vamos, chicos Bien Vale Vamos Mira, mira, otra vez Mira, juego ¡Qué buen juego de pie! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está lejos en toda la defensa que me venía a presionar ¡Oh! El otro de la defensa también se la como un poco Le gano por velocidad Porque aquí le ganas por velocidad Y ahí como le... Se la coloco ahí Recuperamos, recuperamos ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Mmm! No había... Griezmann, coño Esta mira un poquito, hombre Ahora está tocando el Mónaco De pedo No sabe qué hacer con el balón Sinceramente Está tocando, tocando ¿Para qué hablo? Le sacamos, le sacamos ¡Venga, tío! Roja Amarillo la va a sacar Pero si eso es de roja, tío Fijaos la repetición, amigos O sea, fijaos Fijaos cómo le engancha por atrás Eso es roja, tío Mírame Llego, llego, llego ¡Oh, qué buena! ¡Qué bien me la ha puesto! ¡Oh! ¡Hostia, puto! ¡Qué fallado, eh! ¡Qué fallado ahí, tío! ¡Oh, qué buena! Me ha recuperado ¿Vamos? Ya, me presiona, me presiona de aquí ¡Qué bien me voy! ¡Qué bien! ¡Qué bien lo dejo sentado ahí! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Perfecto! Llego ¡Uh, qué bien, qué bien! ¡Vamos! No, 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 no puede ser No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer Ahí recibe No, está habilitando el pie ¿Lo habéis visto? El pie del defensor del Boraco El que tenía Justo el que estaba Yo qué sé Pero ese Defensa estaba habilitándolo Hay que pararlo Hay que pararlo como sea, tío Hay que pararlo, ¿no? No No, no le dejes tirar No le dejes tirar Madre mía, por favor Que Celquita ha pasado ese balón Otra vez que va a sacar como el culo Como el culo Bueno Y no me la esperaba yo Y le doy un lagún Sergio Ramos Es que de verdad Un día le voy a pedir un autógrafo a Sergio Ramos ¿Vale? Bratenader va a ir Va a decir Soy fan tuyo Siempre te invito en los campos Siempre Es broma, es broma, es broma Es broma Bueno, amigos Con una a favor del Mónaco La sacamos La sacamos con todo La sacamos Claro que sí Mete el puño ahí Estamos ya Y salimos Salimos Venga, arranca, coño ¿Vale? Veo ahí ¡Trapazo! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Le he metido Madre mía, por favor Voy Llego al centro Llego al centro ¡Oh, oh, oh! ¡No! No llego, no llego Qué rabia, por favor Qué rabia, por favor Pensionamos Pensionamos Uh, uh A punto de robar ahí Bien, bien, bien ¡Uh! Hemos ganado, amigos Hemos ganado Con ese gran gol De Brad Schneider, amigos Quedan dos jornadas Amigos Quedan dos jornadas ¿Vale? Eh, tenemos ocho puntos El Mónaco está Eh, a cuatro De nosotros Así que con una victoria más Estaríamos Clasificados ¿Vale? Sí, tenemos que seguir La estela del Basel Madrid ¿Eh? Cuidado Los Googles Vamos a ver Brad Schneider ¿Dónde estás? ¿A dónde estás? Mírame Vale, de primera vez Vamos Hacia arriba ¡Vamos! Mírame ¡Eh! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Wow! ¡Cómo me voy! Bueno, bueno, bueno Me voy Me refiero Me refiero Me refiero Después de esto Que grande Por favor Clientman Lo intenta pasar Nos puede la primera La segunda sí La recibe Brad Schneider Que hace esto ¡Pap! ¿Cómo ve el hueco Brad Schneider? Es que tiene una visión de juego Tremenda Y cómo la pone Por favor Qué calidad, tío Para que Raúl García Haga el primero Es tremendo Tremenda O sea Este De verdad, amigos Os lo digo Que este jugador Va camino de convertirse En el mejor Que he controlado El mejor de todos O sea Mejor que el de PES 2013 Mejor que el de PES 2012 El de PES 2011 Mejor que todos Los personajes que he controlado O sea Es impresionante Yo quiero Bueno, cómo se va Otra vez Cómo se va Otra vez Otra vez Es increíble Es increíble Lo de este chico ¡Uuuh! Qué valor Había metido ahí Vamos a ver Vamos a ver Si buscamos Venga, ahí Ahí, ahí ¡Fuck! Cómo llega ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Hostia! ¡Madre Dios! ¡Hostia! Perdón por la palabra Pero Madre mía Lo que acabo de hacer Por favor Lo que acabo de hacer Es ¡Wow! Tremendo, amigos De verdad Lo que acabo de hacer Ha sido tremendo Fijaos Ahí está Tremendo, amigos La bicicleta que le hago ahí Dejo sentado a los dos Jugadores del español Y la que acaba de liar Y la que acaba de liar Verates Neider Ahí está Verates Neider Bicicleta Sale de ahí Increíble Y cómo la coloca después ahí Bueno, por ahora Espectacular, ¿eh? De verdad O sea, el partido de Verates Neider Está siendo espectacular Sinceramente Yo creo que Verates Neider Está haciendo partidos Cada partido Es un espectáculo O sea, no es solo uno Dos o tres Que hagas un buen partido No, no Es que Verates Neider En cada partido Lo está haciendo realmente Muy bien Muy bien Dando espectáculo O sea Qué bien Uy, tía Cómo me he ido Madre Madre mía Madre mía Lo que le ha hecho ahí A ese Ahí está Cómo me he ido los dos También me han tenido Que hacer falta Vamos a ver Vamos a ver si A ver, a ver Si me la pasan A ver si me la pasan Por favor, lo estoy pidiendo Uy, al larguero Al larguero, amigos A punto ha estado Aprovechamos, la aprovechamos La aprovechamos Vamos De cabeza Madre mía Madre mía La saca de la raya La saca de la raya El remate de Verates Neider Tremendo, tío Qué buena Uf, qué bien me voy Ay, qué día que he entrado A ese balón Uf Tiene verdad Tecnicidad Vamos a ver Buena para ti Uf, qué bien lo ha hecho Estoy frago Buenísima Vamos Qué grande Qué grande mi compañero Creo que es Chetzi Grande, Chetzi Grande, grande, grande Cuidado, cuidado Bueno, ya está No, que ha pitado Falta penalti Ha pitado penalti En serio Pero se estaba levantando Es que siempre pitan penalti Super absurdos O sea Este es un penalti muy absurdo Si no para Bueno, y la tira al centro Tío Qué bien 97 minutos, eh Guau Nos vamos a la párrafa ya directamente Casi, casi Bien amigos Hemos ganado el partido 0-3 Gran victoria del Atlético Madrid Grandísima, grandísima victoria Que ya han pinchado por favor El base del Madrid Por favor lo pido Base Madrid, por favor El Sevilla ha ganado Mal Ay, ay El Real Madrid ha empatado Atención El Real Madrid ha empatado Contra el Z de Vigo Gracias al Z, tío Gracias al Z, de verdad O sea Bien Al menos el Real Madrid ha empatado ¿Vale? El Barça ha ganado Pero el Madrid ha empatado Le hemos sacado Le hemos recortado dos puntos ahí ¿Vale? Así que tenemos 24 puntos Estamos a uno del Sevilla El Deporto está haciendo Muy buena campaña, eh Por ahora Pero bueno Estamos ahí El Madrid ha bajado posiciones Perfecto, perfecto Perfecto 85 de valoración 12 goles 10 asistencias Amigos Así que amigos Pues lo dejamos aquí En la jornada 13 Espero que os haya gustado Este vídeo de mi Coma Legend Como siempre os digo Apoya el vídeo con un like Si te gustó Y nada Comparte el vídeo con tus amigos A través de Facebook Twitter y a través de YouTube Y nada Si quieres seguir todas mis series Tanto de PES como de FIFA Pues suscríbete Al canal ¿Vale? Y también me puedes seguir En las redes sociales Sobre todo en Twitter Me puedes seguir Bradpito00 ¿Vale? Estoy muy activo por ahí Y también en Facebook ¿Vale? Si me quieres seguir Así que nada Pues ahora sí me despido amigos Un saludito a todos Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima Chao amigos ¡Adiós!